Este próximo 31 de octubre iniciarán los festejos del Día de Muertos para culminar el 2 de noviembre, por lo que las familias oaxaqueñas se preparan para recibir a sus fieles difuntos con las tradicionales ofrendas del altar y la celebración de las comparsas. Ante ello, MVM Televisión salió a las calles para conocer la opinión de los consumidores locales, quienes indicaron que la inversión promedio en los gastos para los insumos varía de entre 150 y 3 mil pesos. Es una tradición que ya tiene muchísimos años, que la venimos, se viene arrastrando y pues cada año tratamos de darle más realce a esto, pues porque es una tradición muy bonita y es donde nos divertimos, bailamos, gozamos. Ahorita estamos vivos, al rato otros van a bailar por nosotros, porque es una... y es bonito porque se va al panteón, se llevan las flores, lo tradicional. Pues esas épocas de Marte es algo muy especial para nosotros, por lo que pues disfrutamos igual, gozamos de lo que es los disfraces. Yo nada más para disfrazarme pues como unos mil pesos, nada más para puro disfrazarme. Son como unos dos mil, tres mil pesos. Bueno, en este caso pues como por ser comerciante estamos vendiendo todo lo que son los accesorios, disfraces de muertos. A de 150 a 140 pesos y pues hay unas familias que sí invierten bastante hasta 300, 350 pesos. ¿Cuáles son los disfraces? Bueno, son los tradicionales, lo que es la catrina, la llorona, el diablo, la muerte, el catrín, que son los tradicionales de México. Más que nada convivimos con la familia y lo típico de ir a visitar los panteones, poner el altar en la casa, sobre todo para los niñitos, bueno, que mantenemos un niño chiquito para que él vaya creciendo con esas tradiciones. Con el disfraz como unos 250, ¿no? Con todo. Y ya para lo que es la fruta y todo esto, bueno, lo bueno es que vivimos aquí en Oaxaca, todo está barato, entonces yo creo que igual como unos 150, 200 pesos. Bueno, como somos tres, poquito. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.